¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Directo en directo, efectivamente, la sentimos con la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, quien precisamente está realizando un recorrido en Lurigancho, Ocho, sí. A ella previamente, además, ha recorrido también el puente provisional Guampaimí. Preocupación en los ciudadanos que precisamente viven cerca del año de su puente provisional, de que ni sin miedo que se pueda colapsar este puente. ¿Cuál es la situación actual del puente provisional, ministra? Muchas gracias, buenas tardes con todos. Bueno, el ministerio está desplegado en todo el territorio nacional. Estamos en el norte, hemos estado en Tumbes, Piura, Lombayeque, Ancash. Hoy estamos acá en Guampaimí. En realidad, el equipo ha estado desde temprano. He venido personalmente para ver la situación. He podido comprobar con el equipo de ingenieros el estado estructural del puente provisional. Está con las condiciones para poder soportar el caudal del río. Sin embargo, por temas de seguridad, hemos convenido que se restrinja el pase vehicular y solo se permite el peatonal, con la única y finalidad de salvar y resguardar la vida humana en esos casos. Es decir, en estos momentos va a haber normal acceso peatonal, vehicular, vehicular con carga pesada. ¿Un momento, ministra? El puente resiste el tránsito vehicular. Este puente es provisional mientras se construye el definitivo que estamos viendo en estos momentos. Este puente debió haberse culminado en mayo del año pasado. Lamentablemente, por las razones que muchos conocemos, no se hizo a tiempo por la gestión anterior. Estamos acelerando. Ha sido uno de los primeros puentes que hemos encontrado que no se les pagaba las valorizaciones y hemos ya avanzado con eso. Lamentablemente, cuando el río sube, las obras tienen que esperar un poquito a que pasen. Por eso estamos tomando todas las precauciones para que las personas estén con la seguridad de vida y puedan cruzar sin problemas. Bien, ministra. En cuanto al puente Huampaní, ¿esos trabajos cuándo se tiene una fecha estimada de cuándo podría terminar para que esas personas ya no puedan, digamos, tener acceso por el puente provisional ante el incremento de las lluvias que podría ser que inclusive colapse el puente por más que esté volviendo? Sí, este puente definitivamente lo tenemos este año. Queremos ver cómo se va desenvolviendo el tema este de las lluvias para poder reiniciar los trabajos con toda la velocidad de vida porque nos debemos a los ciudadanos, a su seguridad y, sobre todo, conversaba con la dirigente hace un ratito Miriam Vázquez, darles sus luchones o sus problemas, poder asegurar que se puedan desplazar con tranquilidad y seguridad no solamente los vehículos, sino las personas. ¿En qué otras zonas va a constituir el recorrido, ministra? Vamos a ir al puente Caracol. Están los alcaldes de Chosica y también de Chaclacayo y también los puentes que tenemos que están ahorita un poco no afectados, pero que se han tenido que cerrar por seguridad de las personas del río, ¿no? ¿Alguna recomendación final a la población ciudadana que vive justamente cerca a los dos puentes? Bueno, el río está bastante alto. Hay una tarea inminente de riesgo de desastres por hacer a cargo de las municipalidades que son los responsables, defensas ribereñas, muros de contención. Lo inmediato es evacuar para que puedan poner a salvo sus vidas y después ver las soluciones de manera integral. Y al resto de la ciudadanía, que tengan confianza que sus autoridades estamos volviendo a reconstruir las entidades públicas con mucha responsabilidad, transparencia y sobre todo el servicio de todos ustedes. Ok, Jorge, palabras de la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte. No sé si tienes alguna consulta en estudios para poder transmitirle la ministra. Sí, por favor, Claudia, ¿qué va a pasar con la Panamericana Norte en la zona de Casma? El puente ha cedido. Hay miles de personas que no han podido trasladarse durante el fin de semana. ¿Qué tipo de medidas se dispone desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Bueno, no logré escuchar la primera parte. Creo que es el puente de Sechín, ¿correcto? Correcto, en Casma. Así es. Sí. Yo estuve personalmente allá. El equipo de Provías Nacional y la concesionaria han estado ahí desde el día uno de la emergencia. Exploramos varias alternativas tanto con el gobernador como con el alcalde de la Municipalidad de Casma. Se descartaron, lamentablemente, porque el río, el caudal, estaba bastante alto y no se podían hacer obras porque se expondrían la vida de las personas, no solo a los trabajadores sino a las personas que utilizasen. Pero lo que sí hicimos como Ministerio a través de la concesionaria es dar una solución inmediata que se basara el concreto sobre la loja completa del puente. Es por eso que ahora si ustedes ven el puente está completo y lo que se está haciendo ahora es esperar solamente que estragúe o que seque el material que se asiente para que pueda soportar el efecto de los medicamentos de carga. Este puente al momento está desde el día de ayer porque lo pudimos constatar ya como está todo suspendido se ha permitido el pase de las personas y lo que estamos haciendo hemos hecho desde ayer también es coordinar la ayuda humanitaria para que los transportistas que están esperando la reapertura del tránsito puedan hacerlo en mejores condiciones. Es la única solución técnica viable y bueno son las inclemencias de la naturaleza pero estamos con toda la disposición para poder solucionar esto en beneficio de la ciudadanía. ¿En cuánto tiempo entonces ministra se podría normalizar el tránsito por esta zona y finalmente ministra Lazarte ¿qué va a pasar con la zona de Chiclayo? El río La Leche también había terminado por desbordarse y obstaculizar el tránsito en esa zona de la Panamericana Norte. Sí, en el caso de Sestín se estima que el miércoles o jueves ya se pueda restablecer el tránsito y así podemos desfobar la vía y puedan ya pasar los vehículos de carga y en el caso del MES también estamos coordinando para que se pueda restablecer el tránsito y sobre todo también la seguridad de las personas que es lo más importante. Quedó pendiente por favor la situación de Chiclayo de Lambayeque el río La Leche había causado problemas en la vía de comunicación también en esta región del norte. Sí, a eso me refería el equipo está trabajando para el desfile para la vía C en operación tenemos que obviamente esto no es algo súper inmediato pero el equipo está trabajando en campo y haciendo todo el esfuerzo para poder restablecerlo en el más breve plazo.